Con el saludo de siempre, hoy saludamos a todos los guerrerenses en este día tan especial en donde nace una gran figura del Estado de Guerrero, de México y seguramente que aportó mucho al mundo. Hoy nos encontramos aquí en la explanada, en donde está precisamente el monumento de Don Vicente Guerrero. ¿Qué simboliza hoy para todos los guerrerenses, Carlos García Gómez, el estar aquí presentes en esta explanada estando aquí en la estatua de Don Vicente Guerrero? Doctor Moisés Reina Montalbán, en principio a todos los guerrerenses nacidos en este lugar del Distrito Federal nos damos cita una vez más para rendir justo y merecido homenaje a un patriota ilustre liberal que ha luchado, su pensamiento es inmortal, su pensamiento vive y seguirá con sus raíces fuertes cuando exista un guerrerense con el alma de la libertad, de la fraternidad y sobre todo doctor Moisés de combatir la ignorancia y el fanatismo. Nosotros como liberales tenemos la obligación de darle figura a este hombre, no nada más guerrerense sino ha transportado todos los lugares más rincónidos de la patria y más allá inclusive. Por eso los hombres se han fijado en él, no nada más por el estilo de que hoy es su natalicio no es un día patriotero, no es un día religioso, no es un evento donde se busque alguna participación de otra índole, más que el acto cívico, el acto cultural, el acto de respeto a nuestro héroe de la patria. Este hombre simboliza pues en pocas palabras nuestra sangre, nuestra ideología, nuestro cariño y respeto para las juventudes y que las autoridades ya se quiten esa ignorancia, que se quiten esa venda para que le den justo y merecido homenaje, no nada más a él, a todos los héroes de la patria. Que no se pierda ese sentido cívico. Las autoridades educativas y el gobierno federal tienen la obligación de darle continuidad a lo que muchos héroes han quedado en el olvido. Afortunadamente los guerrerenses bien nacidos siempre le daremos cobijo a esos hombres liberales. Vicente Guerrero es símbolo de patriotismo. Mi patria es primero. ¿Cuál es el contenido filosófico, Carlos García, respecto a esta frase que hace temblar a todos aquellos republicanos, hace engallardar a la población guerrerense y de todo el país? En principio es un pensamiento que hace temblar a todos los cobardes. En principio es un pensamiento que le llega precisamente a todo el pueblo mexicano. La patria es primero. Es como decir la patria no se vende. Es como cuando se dice mi patria está aquí en mi corazón. Mi patria está en mi pensamiento. Mi patria está en las acciones. Mi patria es mi espada. Mi patria es el pueblo que estoy defendiendo. Y hay de aquellos que ignoren en la Cámara de Diputados, porque algunos son como que van a una escuela de sordomudos, nada más a levantar el dedo y no saben lo que significa. En su simbología, en su filosofía, la patria es primero. Quiere decir que ni familia, ni padre, ni madre, primero está la patria. Esos son los verdaderos hombres liberales. El interés general sobre el particular. Y creo que de esta manera se resume una muy buena fecha en la que estamos dándole honor a un hombre guerrerense, bien nacido, como bien lo dices. Muchas gracias, Carlos García. Te agradecemos estos comentarios. Y bueno, vamos con también otro hermano líder del Estado de Guerrero. ¿Cómo va a festejar esta fecha Margarito Tornés? Gracias, doctor. Pues creo yo que es una fecha muy importante. Desgraciadamente los guerrerenses aún no estamos muy unidos y muy convencidos, ¿verdad? Creo yo que esta es una fecha muy importante, una fecha histórica que debemos festejar año con año. Y debemos estar más unidos, mano con mano, codo con codo, fraternalmente. Fraternalmente Guerrero nos une. Y creo que tenemos a grandes personajes en el Estado de Guerrero. Don Ignacio Montamino, Juan N. Álvarez, Vicente Guerrero, entre otros más que tenemos. Pero también para nosotros representa don Vicente Guerrero un símbolo de lealtad y patriotismo. ¿Qué nos puede comentar sobre el día de hoy? ¿Qué les puedo comentar? Les voy a comentar algo muy especial. Mi nombre es Jorge John Coral. Soy poeta. Soy de Quintana Roo. Pero tengo algo muy especial. Te queremos en Guerrero y eres ya que eres guerreroense. Soy adoptivo. Hijo adoptivo. Soy hijo adoptivo de Guerrero. Bien. Entonces, en esta ocasión, yo quería traer algo muy especial. Te agradecemos. Y traigo aquí a Guerrero y Oaxaca de algo muy especial. Bien. Cuando en 1997, Paulina destrozó el Estado. Sí. Entonces, perdía por favor de taparme un poquito la luz. Eso, gracias. La lucha es árdua. Pero todos ustedes cuentan con orgullo que es honra nacional. Todos luchan. Nadie se lamenta por el trabajo a desempeñar. Recuerden que el valor que el estoicismo les impulsa a soportar la adversidad. Que sus pueblos llenos de heroísmo luchan con ahínco y unidad. Oaxaca, tu nobleza ha existido desde siempre y vas a recordar que Juárez, aunque mucho había sufrido, con valor pudo al imperio derrotar. Guerrero, en tu nombre he creído que cada hombre tuyo recordará al de Tistra, el héroe convertido y con él orgulloso luchará. No desmayen que la patria entera hace suya tu lucha y pugnará. Como hermano que el amor pondera, cada Estado con pasión apoyará. No desmayen hermanos, no desmayen. Que Guerrero y Oaxaca resurgirán como el ave fénix de sus cenizas, como lo hicieron Tabasco y Chetumal. Muy bien, Jorge John Coral. Con ustedes Jorge John Coral. Por favor. Hoy se dio cita a toda la gente, aquí está con nosotros también, a otros guerrerenses. Para ustedes, ¿qué significa esta fecha tan especial de un ilustre guerrerense, don Vicente Guerrero? Pienso que la herencia de nuestro ilustre Vicente Ramón Guerrero Saldana continúa. Sigue vigente el amor por la patria, por la libertad, que está por encima de cualquier índice, individual o colectivo. Siempre será lo primero, atender nuestras raíces como mexicanos. Luego, entonces, como mexicanos, nosotros, yo, que soy del estado de Guerrero, de una comunidad llamada Coatomatitlán, municipio de Mochitlán, antes jurisdicción de Tiztlán, o Tiztlán, de donde nació Vicente Guerrero, que se dice que fue un 9 de agosto. Entonces, siendo de ese lugar territorial, me enorgullece, en todo, porque me ha gustado abrivar los conocimientos del liberalismo. Estoy en la lucha, porque la lucha aún continúa, la lucha por la libertad, la libertad ideológica. Hay intereses con fines mercantilistas, y hay intereses idealistas. Nosotros, los liberales, somos idealistas. Recibemos la patria, como en su oportunidad, lo hizo Vicente Guerrero. La patria es primero. Muchas gracias, te agradecemos la atención, y que hayas estado con nosotros en esta Guardia de Honor. Y también tenemos aquí la participación del Negro Nenco, que está con nosotros aquí, en esta fecha tan importante para todos los guerrerenses, para el país, don Vicente Guerrero. Negro Nenco, ¿qué nos tienes el día de hoy? Yo te elogio el interés que pones en esta fecha, porque, pues hombre, hay que levantar el estado de ánimo patriótico de los guerrerenses ante este hombre que nos dio un gran ejemplo. Ojalá y surja un gobernante que sepa valorar estas situaciones. Gracias. Muchas gracias, Negro Nenco. Nuestro paisano también, que siempre es un poeta, es un buen amigo, un hermano del estado de Guerrero. Y seguramente nos tiene algo muy importante, poético, para nuestro bello estado. Seguramente va a ser la potranquita, en honor de nuestro ilustre personaje, don Vicente Guerrero, que está precisamente en esta explanada. Venga pues, mi hermano. Muy bien, licenciado, muy bien. Te agradezco, así como los demás que los he escuchado en forma detenida. No veo interés bastardo en cada uno de nosotros como guerrerenses bien nacidos. Solamente veo el interés en forma satisfactoria a favor de los béreos, a favor de los hombres que nos dieron libertad. A favor, sobre todo, hoy, 9 de agosto, que estamos celebrando el aniversario, una vez más, a favor de don Vicente Guerrero Saltaño. Es importante, como los hombres que veo ahorita, que se preocupan en asistir, que se han preocupado en estar haciendo guardia, en forma conjunta con el de la voz. Para mí, voy a concluir dando para el gran general Vicente Guerrero, que dijo don Rubén Mora Gutiérrez, que decía, hijo yo soy guerrillero, y yo diría, padre yo soy guerrillero, y para ser igual a la causa de guerrero, aunque yo sea general, tú serás tlacololero del terreno comunal. Venga, vi paisano, muy bien, que amable, pues bueno, nos despedimos de esta transmisión, le agradecemos a toda la gente que estuvo aquí presente del estado de Guerrero, de las siete regiones, a decir, de sus servidores son diez, pero bueno, la gente se dio cita para hacer la guardia de honor a el ilustre don Vicente Guerrero. Muchas gracias, nos despedimos, agradecemos a todos los medios que estén aquí presentes, muchas gracias. Muchas gracias, licencioso. Gracias, licencioso.